Nombre, hombre, edad, tres años, raza, pastor belga, malinois, ocupación, perro de rescate, habilidades, fuerza y constancia. En la unidad canina de búsqueda y rescate de personas de la UNAM, esta perta entrena para poder localizar a personas atrapadas bajo escombros. La unidad de la UNAM está formada por 28 binomios caninos. Ragnar, otro pastor belga, malinois, corre con seguridad entre escombros para hacer una búsqueda, mientras Ali, una pastora alemán, practica de manera magistral la obediencia. El ímpeto por ir a buscar a las personas, su energía, su fuerza, digamos hasta su alegría de ir a trabajar, si son héroes. Después del sismo de 1985, veterinarios de la UNAM se dieron a la tarea de conformar una unidad ante la falta de caninos mexicanos especializados para actuar en situaciones de emergencia. Buscan sitios adecuados donde el viento les pueda atraer el aroma e incluso evitan zonas que son complicadas de transitar. El simulador de estructuras colapsadas cuenta con 50 metros de túneles. Prácticamente todas las unidades caninas del país han visitado el escenario para entrenarse. Hombra es capaz ya de encontrar una persona debajo de una losa. Estos perros llevan una vida en familia, pero entrenan en promedio durante dos años para convertirse en perros de búsqueda y rescate.